Nunca nadie Amé tanto Toda mi alma La entregué en tus brazos Que estarías Siempre en mi vida Yo creía Que solo eras para mí Y ahora Que me has dejado tan sola Lloro por ti Y ahora Que me has dejado tan triste Sufro por ti Nunca nadie Amé tanto Toda mi alma La entregué en tus brazos Que estarías Siempre en mi vida Yo creía Que solo eras para mí Y ahora Nuestra cumbia Música 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 Música